La agencia de calificación financiera Standard & Poor's bajó este viernes la nota de solvencia de Rusia y mantuvo su perspectiva negativa debido a las crecientes tensiones entre Rusia y Ucrania. La agencia mencionó la situación geopolítica tensa entre los dos países, la cual podría conducir a salidas suplementarias significativas de la economía rusa, tanto de las capitales extranjeras como la de las nacionales, y podría asimismo debilitar las perspectivas ya frágiles de crecimiento. Anunció su decisión mientras la tensión continuó aumentando debido a la situación en Ucrania y luego de que Rusia recibiera una severa advertencia de Estados Unidos que la amenazó con nuevas sanciones. Standard & Poor's señala que podría bajar nuevamente la nota de Rusia si observa el aumento de los riesgos para la solvencia del país y un crecimiento económico mucho más débil del previsto. La agencia destaca que el crecimiento económico ruso cayó a 1.3% en 2013, su nivel más bajo desde 1999. Si las tensiones geopolíticas no disminuyen en 2014, existe un riesgo importante de que el crecimiento caiga muy por debajo del 1%. Con información de agencias, El Economista TV.